¿Cuándo pasa el momento del primer impacto, cuando la noticia sobre la muerte de una mujer en manos de su marido o por un accidente en el cual su marido está vinculado, el tema duerme. Y el otro día leí el suplemento de las 12, de página 12, la tapa del suplemento de las 12, con una nota extraordinaria, por bien escrita, por inteligente, una nota que me hacía pensar a mí y a los demás lectores y por eso hoy me voy a dedicar un poco al tema, justamente en esto. Pero, ¿en cuánto se parecen las muertes si las ves de lejos? Si salís del amarillismo al que te llama el oficio, si salís del primer título, del primer relato, mirás de lejos la muerte, por ejemplo, de One Data Day, la comparás con la de Fátima y te das cuenta que estás en presencia de una situación que tiene que ver con lo social, no solamente con lo personal. Si estudiás un poco el tema y ves lo que pasó en España durante los últimos cinco años hasta que el Estado no se puso seriamente a trabajar el tema, el número de casos de mujeres que mueren en manos de sus maridos se multiplicó. Y lo mismo pasa en Argentina, me decía gente que sabe sobre esto, que tres veces más casos se registraron este año que el año anterior. Una mujer aparece quemada al borde de la muerte y para nosotros es la noticia del día. Hoy vamos a tratar de que sea uno de los temas del año, por eso con esa lógica, con la lógica de entender lo que pasa, que efectivamente existe la violencia de género, que efectivamente a los hombres les molesta muchas veces que se encargue hacia el tema. Me pasó en la radio discutir, tuve que discutirlo con algunos oyentes. Por eso invité esta noche a Nadia Tadej, que es la hermana de Wanda. Gracias por venir. No, por favor. Gracias por venir. ¿Qué pasó para vos el día en que tu hermana sale tan malherida? Y mira, no, o sea, no es solo por lo que pienso yo y por qué. No, por eso, por lo que averiguaste, por lo que escuchaste, por eso. Claro. Del vamos, alguien que va con una botella de alcohol o de lo que fuera y quiere hacer esto y la persona lo para, el líquido va para la otra persona, en este caso sería para Vázquez. Entonces, mi hermana estaba todo el cuerpo, o sea, todo, hasta acá rociada, muy rociada, o sea, todo la parte, bueno, algo de las piernas. Segundo, ella, o sea... Para entender, vos decís, si te frenan la mano, va hacia atrás el líquido. Claro, no, si yo, en el caso de que soy Wanda, hago esto con la botella... Claro, se lo tiene que empapar a él. Claro. Ahí está, no había entendido, perdona. Y él dice que estaba sentado y cuando, o sea, esto también se va a ver, o sea, de ella solo quedó, que es lo que puede hablar por ella, que es una autopsia, donde está claramente que ella estaba sentada cuando él la prende fuego. ¿Y por qué digo que por ahí uno dice, bueno, mirá, la familia queda resentida y dicen asesino, tiene que ir preso? No, o sea, está comprobado que una persona toda rociada de alcohol, toda, prendés un cigarrillo a esta distancia y no te prendés fuego. ¡Suscríbete al canal!